¡Suscríbete al canal! Lo que simplemente voy a hacer es jugar más tiempo para grabar un mismo episodio Entonces luego voy a poneros realmente los trozos que sean importantes Así que bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente este punto lo tenía que grabar porque mira, ya está aquí Robin Eso lo tenía que grabar, es el primer día de otoño Obviamente acaba de terminar el verano, se nos han empachuchado todas las plantas Voy a tener que quitarlas, quiero comprar también más animales Robin está empezando a ampliar nuestra casa Lo que quiere decir que en cosa de un día o así creo que tendré cocina y todo Bueno, qué nivel, ¿eh? Esto si no me equivoco aquí metías madera y te salía carbón, ¿verdad? Sí, por eso tengo uno de carbón aquí Y luego aparte esto nos va a servir obviamente pues para seguir fundiéndome, bueno, sí, metal Cobre y todo este rollo porque necesito pues fundir más cobre y tal para hacerme mejores herramientas Tengo herramientas todavía un poquito débiles Así que ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a coger efectivamente lo que son el copper, si es que lo tengo en algún sitio Correcto Y lo que me gustaría hacer es... Ah, por cierto, encontré los pantalones del alcalde Los he visto en la habitación de la mujer que vende los animales Si no me equivoco, así que bueno, supongo que por eso lo mantiene en secreto Uno de vosotros ya me lo dijo, que lo vio, así que sí, efectivamente está ahí Entonces a ver, voy a meter esto ahí Esto voy a cogerlo también Lo que pasa es que esto tarda en terminar, pero bueno Ahora en cuanto se haga la hora y tal, esto simplemente lo destrozaré y ya está Esto por lo que veo se mantiene de una estación a otra Vamos a ver también los polletes ¡Ay, mira! Aquí hay un huevo Vamos a acariciarlos Uno, dos y tres Vamos a coger... Bueno, comida no hace falta Pero el huevo sí que lo podemos meter aquí En la máquina mayonesera Y me gustaría comprar más, porque sí, porque esto tiene que crecer y que prosperar Ahora que son las nueve y pico, voy a recoger esto de nuevo Vamos a poner más cantidad Y nos vamos a ir a la tienda A comprar las nuevas semillas de la nueva estación Que espero que me den bastantes, por fin Espero que no sean demasiado caras Que no me arruinen, por favor Y poco más, la verdad que no pasa nada Si son caras no pasa nada, pero uff Por favor, por favor Vale, mira, aquí ya tenemos frutos de estos que encuentras por el suelo Pero en este caso son obviamente los típicos de otoño Así que bueno, vamos a ir mirando Wild plum O bueno, plum Esto seguramente nos lo acabarán pidiendo en algunos bundles Incluso uno de vosotros me ha dicho que me he acordado No se me ha olvidado Que puedo completar un bundle o un par de ellos Haciendo no sé qué de sabia Algo de sabia De botes de sabia o algo así Speed grow Basic No sé qué Sinceramente es que no sé cómo puedo craftear eso Cheese press Ni idea, de verdad O sea, ya lo miraré Lo de los Lo de los bundles Pero uff Vamos a ver, señor Pierre Ostras, chaval Eggplant Bokchoy Bueno, siempre me habéis dicho que las berries son la clave Eso sí, son las más caras, tío O sea, 240 Dios mío Calabazas Dios, menos mal que más o menos llevo dinerete Porque si no Aquí tenemos árboles Me dijisteis que pusiera sabia o algo así En los tres tipos de árboles diferentes O algo así era Pero bueno ¿Qué voy a comprar? Buena pregunta No sé muy bien Amaranz Fairy Sunflower Oh, girasol Trigo El trigo parece que es de casi todas las estaciones Bueno, obviamente invierno, ¿no? Vale, cranberry Yo sé que son caras Pero bueno, voy a comprar al menos un par ¿Vale? Luego voy a comprar, por supuesto Las que son súper baratillas Y que puedes plantar ahí Bueno Mira, cinco días Toma esta Cuatro días Diez días Siete días Cuatro días Esto, por ejemplo Es realmente barato Así que voy a comprar bastantes Y por lo menos lo voy vendiendo Y voy ganando dinerete Luego tengo también calabazas Vamos a plantar unas cuatro Esto es baratillo Así que voy a plantar otras doce Por ejemplo Esto no vale mucho Y vale también Y dura también cuatro días Voy a comprar otras catorce Dos más de estas ¿Qué más? Tengo corn Cornes que ya tengo en casa Voy a comprar dos Pero por comprar Yum Esto tarda diez días Lo único es eso Que te tienes que tomar tu tiempo ¿Sabéis? Porque esto es que hay cosas que tardan mucho O sea, que es plantarlas ya O no plantarlas Vale, tenemos girasoles Fairy seeds También vamos a comprar otras cuatro Quiero plantar todo Esto como no vale mucho Voy a plantar ocho Y creep starter Uvas Pues no vale tanto Vamos a comprar también unas seis Oye, ya me he quedado sin pasta Yo digo que ya, ¿no? Yo digo que ya Y si tengo suerte Y tengo savia por ahí por casa Voy a hacer fertilizante Yo sé que no puedo hacer demasiado Pero bueno, algo haré Y así pues empiezo a plantar todo bien Y lo coloco todo como Dios manda A ver si empieza a crecer Desde el primer día Y esta estación nos forramos Pero bien Vale, ya he plantado aquí Unas semillitas verdes Y otras que había moradas Como me dieron este ¿Cómo se dice esto en español? Me dieron este aspersor Completando un bundle Lo voy a utilizar Pone que puede regar Ocho partes adyacentes cada mañana Así que obviamente Esto tengo que ponerlo de forma Que esté por ejemplo aquí Yo creo que aquí es un buen sitio Y claro, rodearía todo Yo creo que aquí es un sitio genial Ahí estaría Yo lo que tengo que hacer es Supongo Así Vamos El espantapájaros Yo creo O voy a hacer más O quizá lo voy a mover de sitio Porque me molesta un poco Aquí como veis Son 14 semillas 14 semillas Aquí he reparado el camino Que era como lo quería poner Pero estaba esperando Que acabara la estación Eso lo quitamos Y aquí Que son 8 bloques Voy a plantar Pues algo que obviamente Tenga 8 En este caso coincide con estas Y tardan 7 días Bueno, no pasa nada Todo lo voy a plantar hoy Así que oye Y por ahora no No le he puesto fertilizante Pero bueno Yo supongo que saldrá bien igual Quizá Pues eso Obviamente con fertilizante Saldría mejor Pero bueno Tampoco pasa nada Así que nada Voy a seguir plantando Estas aquí que me quedan Y ahora nos vemos Oh Tenemos una casa grande Genial Tío Tenemos cocina Y además es súper bonita Tío Yo pensaba Que sería diferente Realmente no me han ampliado Solo una cocina Sino que mi casa Antes era Esto de aquí Y tenía una cama chiquitita Y todo Y ahora Realmente me han dado Dos habitaciones más Y una cama grande Que guay No quita, quita Vale Vamos a apagar esto por ahora Dios Que guay Está chulísimo Obviamente compraré Las recetas estas Que vende Robin Para algunos Suelos Paredes Y todo esto Que tienes que comprar la receta Y a partir de ahí Ya sabes craftearlos Como por ejemplo Este Este pink Stone path Este lo compré Y solo es uno de piedra Así que está bastante chulo Y cosas así Así que iré comprando Y haremos una casa increíble Aquí no sé si puedo Que fuerte La nevera es como un cofre Amigo Estas son todas las recetas Que había aprendido Y yo digo Como se hacen todas esas recetas Que yo he aprendido Y no sé donde se hacen Fried egg Mac and roll Pret A ver Trits Barker Stir fry Dios Cold slow Bueno pues no me quedan recetas Ni nada para aprender Eso también digamos Que es lo mismo Todo le da O sea Todo es lo mismo Le des donde le des Y por aquí supongo que también No aquí directamente No hace nada Que chulo Jolín por fin Ahora puedo mover esto Porque lo he cogido Ah bueno Ahora puedo mover esto Por ejemplo Y ponerlo como Dios manda Que es como tendría que haber estado Desde el principio Voy a poner esto por aquí Y voy a poner también la silla Que siempre estaba un poco torcido Pero veis Ahora esto ya es más lógico Lo que no me gusta de la tele Es que esté realmente tan alante No sé por qué está tan separada de la pared Es un poco ilógico Pero bueno Esto ya lo ordenaré Son las 7 y media de la mañana Lo que voy a hacer hoy Obviamente Es regar otra vez todo esto Mira En las persas Esto ya me ha regado todo Así que nada Voy a darme caña Voy a ponerme a regar todo esto Y hoy seguramente Voy a ir al centro este De los aventureros Aquí Porque uno de vosotros me dijo Que quizás sería buena idea Comprarles una espada Que tienen Y la verdad es que sí Porque no sé si recordáis Que me mataron en las minas Y eso que ya tenía Bastantes niveles aprendidos Pero me mataron en las minas Perdí varias cosas Entre ellas mi espada Y además pues Perdí Olvidé los niveles Supuestamente del golpe que te das Pierdes los niveles Los olvidas Y te toca volver a empezar Prácticamente Así que nada Voy a dirigirme allí A ver qué podemos hacer Y también a lo mejor Al de las geodas Para ver cuánto me costaría Mejorar mi pico Esta es Penny ¿Verdad? Vamos a hablar con ella ¡Ay Dios! ¿Dónde está? Vamos Esta es Penny Exactamente Vale Pues ahora le vamos a dar La mayonesa Que es un buen regalo Para ella ¡Oh! Genial Te has acordado De mi cumpleaños Muchas gracias Genial Ya tenemos un poquito más De relación con ella ¿Dónde está la relación? Que no me acuerdo Aquí Con todos voy ganando Más o menos Yo sé que no Es mucho Pero bueno Estoy en ello Estoy en ello De hecho con Sam Que es con el que más debería Llevar Pues entre que no me lo encuentro Y que no le gusto Yo creo Pues nada No me hace ni pa' jolero caso Ahora lo que voy a hacer Va a ser revisar aquí Cuánto me cuesta Por ejemplo Ostras chaval Un hacha de acero ¿Sabes o qué? Pero es que No he llegado al iron Así que Misión suprema Bajar capas en la mina Y luego aparte Para mejorar esto Necesito dos mil Y necesito cinco copper bar A hoy no creo que llegue Porque este hombre Cierra súper súper pronto Así que nada Por hoy Me voy a ir a la mina Así normalmente Toma Copper ore Así de gratis Me voy a ir a la mina Voy a intentar bajar capas Hasta que se haga de noche Y nada Haré lo que pueda Y ya mañana Me vendré a donde El herrero este Y mejoraré mi Mi pico Uy 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 A ver que aquí tenemos Cositas que Que leer Y que mirar Vamos a ver Quisiera No me gustaría Darle a mis vacas Creo Un trato especial Son buenas chicas Y hambrientas También Podrías traerme Un Amaranz Es que eso no Si Marni Es la de los Voy a aceptarlo Es la de La de los animalitos Aquí abajo Lo que pasa que Amaranz No ha crecido En mi caso todavía Crecerá Así que bueno Voy a aceptar La cosa esta No tiene tiempo Límite Así que nada Yo lo voy a aceptar Esto obviamente Se riega solo Así que genial Voy a ir regando Todo esto Y hoy sí que sí Voy a ir a ver Si compro la espada Espero que me llegue Con el dinero que tengo Voy a revisar también La esquinita esta De aquí arriba A la izquierda Porque quiero ver Si tengo setas Que pueda vender Para seguir ganando dinero Y nada Objetivo Comprar espada Bajar capas de la mina Y mejorar nuestras herramientas Al menos a cope Muy bien Muy bien Ya estoy aquí He traído los lingotes Y tengo 2000 de dinero Así que voy a pagar Por el pico Obviamente primero Es lo que más falta Me haces Ya se ha quedado El dinero Por supuesto Lo primero el dinero Eso no se te olvida Y en unos días Me dice que lo tendrá Así que Me he quedado sin pico Vale Y sin 2000 de dinero Supongo que mañana Mañana debería tenerlo No estoy segura Así que hoy No voy a ir a las minas Lo que voy a hacer Va a ser ir al centro De aventureros A ver si puedo Eh Es Sam Pero no tengo nada Que darle Jolín Pero va Yo ya seguro Porque tanto Pam Como Sam Están siempre aquí dentro Así que Seguro 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 Que van para allá Ahora lo que voy a hacer Va a ser llegar allí A ver si puedo comprar una espada No sabía muy bien En que orden hacerlo Porque pensé A ver si me voy a gastar 2000 Y luego la espada Cuesta mucho Yo no sé exactamente Qué precio tendrá una espada ¿Sabéis? Pero bueno Espero que no cueste Más de 6000 pavos Por favor Eh Se me ha olvidado al final Mirar las setas Tío Tendría que haberlas mirado Porque me hubiesen dado Bastantes cosillas Y las podría haber vendido Y ganar más dinero Que estoy un poco tiesa ya Pero bueno ¿Dónde narices Está el centro de los aventureros Macho? Que estoy aquí toda la vida Vale Por fin he llegado Dios mío Qué pateo Vamos a ver Señor del sitio este ¿Este quién es? Gil Ven cuando tengas algo Que enseñarme chica Bueno Bueno chico Eh Ostras No es cara La verdad Pero Esto es 2-4 de daño 3-7 de daño Esta es de madera Es barata Quiero decir En el caso de que volviese a morir Y la perdiese Incrementa el knockback Un 10% Esto me vendría que te mueres Incrementa la precisión de las armas Un 10% El que llevo yo ¿Qué hace? Porque yo tengo uno Incrementa tu radio Para recolectar ítems Eh Uff Voy a comprar la espada De esta Y voy a comprar también El de amatista Porque sinceramente El knockback Me ayuda mucho O sea Es que no No puedo decir otra cosa Me ayuda muchísimo Entonces Eh Me lo voy a equipar ¿Puedo llevar dos anillos? Perfecto Perfecto Y ahora me pongo esto por aquí Esto así Y ya está Todo correcto Eh Tengo bastantes habilidades Así que ahora creo que Para la hora que es y tal Aunque no creo Porque esté Porque nunca está Eh Voy a intentar llegar a casa Y acercarme a la mujer de los animales Si está Compraremos alguno Y si no Pues seguiremos con otras fainas Mirad Donde están los pantalones Del alcalde O sea El alcalde se está liando Con esta Me cago en la leche En fin A ver si viene a la tienda No verdad Viene De que viene Si pero no me vas a vender nada ¿No? Pues ahora me voy Vale chicos Mi siguiente objetivo Si o si Es un barn Eh Esto lo que hace Es que nos va a permitir Tener vacas Entonces Porque ido a A por más pollos Y animales Y no me deja tener vacas Hasta que no construya esto Entonces tengo que llevar 350 de madera 150 de piedra Y 6000 Así que supongo que Mañana pasado Llegaré al dinero Que necesito Mientras tanto Voy a coger madera Que es lo único Que me hace falta Y en cuanto pueda Voy a venir Eh A comprarlo Mientras tanto He ido a ver si mi pico Ya estaba listo Pero todavía no está listo Así que nada Solamente toca esperar Farmear Y en nada Ya tenemos todo Bueno chicos Como veis Día 5 de otoño Ya puedo recoger Estos Bok Koi O bok Choi No sé Cómo llamarlos Luego compraremos Más semillas de estas También podemos recoger Ya el trigo Perdón Cuidado No le de a las demás Uff Vale Así que tenemos que comprar Trigo Si no me equivoco 14 y 14 De trigo Y de Bok Choi De ese como se llame Así que nada Voy a regar todo esto Menos esta parte de aquí Voy a comprar unas cuantas semillas más Voy a vender Todo lo que ya no me haga falta Voy a intentar ir a recoger el pico Que espero que ya esté preparado Y me queda Yo diría que un día Para tener 6.000 de dinero Y entonces Iré a comprar el barn Para poder tener vacas Bueno chicos Estoy Acabo de coger una blueberry Como veis aquí He mirado el calendario Y es el cumpleaños De Elliot Y si no me equivoco Debe estar más o menos Por donde está su cabaña En la playa O cerca En un campfire O algo así ponía Teniendo en cuenta Que es otoño Que es viernes Y ya sabéis Todo el rollo este Me sigue pareciendo Demasiado complicado El hecho de encontrar A los NPCs O a los Habitantes De verdad Demasiado Demasiado complicado Pero bueno Su cabaña es esta Y aquí está Elliot Hoy es su cumple Y toma regalo ¿Te has acordado de mi cumple? Muchas gracias Todos dicen lo mismo Pero bueno He vendido también Un montón de recursos Que tenía Tenía de gratis Iba a decir ¿Sabes? Pues eso Que me han sobrado Estoy vendiendo Así que mañana Fijo Ya ponemos El barn O bueno Empezará a construirlo La señorita Robin No lo va a terminar Pero bueno Empezará a construirlo Yo me voy a dirigir ahora Al herrero Por supuesto Yo creo que ya debe De tener mi pico Porque fui ayer Y me dijo Que todavía no Así que espero Que hoy sí que lo tenga Tengo pensado Irme a la mina Con esta super espada Que me he comprado Bien Por fin tienes mi pico Machote Jolín Bien Vale Ya tenemos pico Y tenemos todo Así que nada Me voy a ir directa A la mina Tengo todo el día Por delante Y bueno Espero que me vaya bien Oh Bien tío Bien Cofre Tenemos el cofre Dios mío Es la primera vez Que llego aquí Creo Toma Una Una espada Pequeña De acero ¿Cómo te has quedado? Dios Me voy con Estoy contentísima Tengo un cangrejo Tengo un montón de cosas Así que De verdad que me da Muchísimo miedo Perder lo que tengo Os lo prometo Me da mucho miedo Si veo que me la juego Demasiado Me iré Me iré Por donde he venido Oh Una seta Me iré Porque no quiero perderlo Tío Me ha costado mucho Vale chicos Nivel 25 Por supuesto Aquí se guarda ya Mi nivel Solo son 20 de la noche Así que lo que voy a hacer Va a ser Irme de aquí Pero ya No No te transformes No No por favor No No tío Me voy Que te den Es que paso de ti Paso de ti Capacero Vale Ya he guardado hasta la 25 De verdad que no me lo creo O sea Pensaba que era súper complicado Pero no Realmente es ponerse Y ya está Entonces ahora Lo que me haría Muchísima ilusión Es pasar el día de hoy Recuperarme del todo De salud y de energía Ir a casa de Robin De buena mañana Comprar el barn A ver si puedo conseguir Tener ovejitas pronto Ovejitas Vaquitas Perdón Vaquitas Obviamente tengo ya Cosas para los banders Por ejemplo Esta seta roja Es una Y el cangrejo Es otra Tengo que abrir también La geoda Y bueno Un montón de cosas Madre mía Como estamos avanzando Vale chicos Creo que ha llegado el momento De comprar el barn Por suerte está aquí Robin Que cada vez que vengo Nunca está Vamos a seleccionar este Tengo 350 de madera 150 de piedra Y 6000 Así que vamos a darle a construir Ahora me va a preguntar Donde lo quiero poner Y eso va a ser una buena pregunta Va a ser aquí Vale Así que nada Supongo que tardará Empezará mañana Si Empezará mañana Primera hora Y tardará Un día o dos No estoy segura Ahora me gustaría ir A comprar semillas Como sabéis Pues todavía necesito más De camino Vamos a pasar por El community center A ver si puedo Dejar algunas cosas Abrir las geodas Por ejemplo El cangrejo Lo voy a dejar también Las setas No estoy yo segura Exactamente cuantas he puesto Y cuantas no Pero bueno Poco a poco vamos completando Y cuando empiecen a crecer Todas las plantas Las iremos vendiendo Y conseguiremos Hacer también Los de donaciones Este no es Aunque de esto Me lo estoy guardando también Mirad Buah Tendría que haberme traído Un eggplant Pero bueno Todo esto Lo completaremos pronto Porque ya está creciendo Así que bueno Que nadie se angustie Voy a completar esto Y en cuanto compre Las semillas Y eso Mirad Aquí tenemos ya Esta seta Tendría que haberme traído También el Wild plum Esto lo acabo De encontrar por ahí Y de estas También tenía una Madre mía Que desastre De mujer Que desastre Tío Que desastre Pero si lo tengo No todo Pero lo tengo casi todo De aquí me falta muy poco Tío Lo tenía casi todo Y me he traído Y me he traído la mitad Pero bueno Por suerte aquí puedes venir Todos los días Y es simplemente rellenar Completar del todo Creo que ninguno Así que Este es bulletin Que no sé Qué narices es esto ¿Ves tú? Si yo lo sabía Tenía que traer Otra seta Si es que yo lo había visto Me cago en la leche Mira 10 de trigo También puedo traer Es que tengo muchas cosas Por traer Tío Este creo que es el de las donaciones Bueno pues Vamos a ver Y el del fish ¿Dónde está? Tendré que encontrar un cangrejo En algún sitio Algún cangrejo O algo Debe haber por aquí Efectivamente Dios Hemos completado uno Ostras Esto sé que no me lo esperaba Genial Vamos a ver Cuál es Nuestra recompensa Crap Pot Colócalo en el agua Digamos Cárgalo con un cebo Con cebo Y mira Siguiente día Para ver Que has Si has cazado Alguna cosa Digamos O sea Y funciona en todas partes En los lagos En el océano Y en todas partes Vaya Vaya Vale Vamos a plantar Esto que acabo de comprar Y aparte Voy a colocar aquí No me deja Se pone en la orilla O donde Ay que gracia Por favor Mira Así que nada Solo tenemos que mirarlo Al día siguiente Supongo Cuando salga La típica Crucecita verde De cuando puedes Coger algo Y ya está Que eso no voy a construir Esto Y nada Simplemente me queda Plantar Estas semillitas Aquí He cogido también Algunas cosas Para llevarlo A los bundles Porque me apetece Sinceramente Ir completando Ya todo Ay No se si Lo hice bien Bueno Esto lo voy a dejar Por aquí Y por aquí Voy a meter También El trigo Lo que pasa Que el trigo Creo que lo voy a seguir Poniendo aquí Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Entonces voy a revisar De todas formas Si puedo llevar Algo más Me he intoxicado Me acabo de intoxicar Con una seta Con una seta roja ¿En serio? ¿Cómo te puede? Me cago en la leche Sería venenosa Tío Me va a tocar comerme Esto solo para recuperarme Me cago en la leche Qué asco He recuperado un poquito Pero tampoco creas tú Dios A que me han liado Es que claro Ahora no puedo hacer nada No puedo minar Iron Ore Me acaba de tocar Iron Ore Pero de dónde Narices me ha tocado A mí eso Si ni siquiera Me he dado cuenta O sea No he picado nada Que se pareciese a eso Pero bueno Al parecer he conseguido Iron Ore A una maldita capa De guardar la capa Treinta No me han dejado Bajar más Porque me he tomado Una seta venenosa Me acaban Tomar una seta venenosa Y lo he liado parda Porque me ha quitado Toda la energía Que me quedaba No sé si esto Estará abierto Sí Es que quería mirar Si Uy mirad Mirad todo lo que hay aquí Claro Cada día supongo Vende algo Las sneakers Por ejemplo Me dan una de defensa Pero no me aseguran Que sean más rápidas Porque esto por ejemplo Me da una de inmunidad Y una de defensa Cutlass De 9 a 17 de daño Más 2 de velocidad Y de 8 a 17 Oye esta está increíble De 8 a 15 Y 1 de defensa Ostras tú Esta me ha gustado muchísimo Me la voy a comprar Sinceramente Así os lo digo Y luego aparte Me he dado cuenta De que con el Con la carne de monstruo Que esto fue algo Que me dijisteis vosotros En los comentarios Hace mucho Pero yo todavía No sabía exactamente Para qué lo iba a poder usar Me dijisteis Que con la carne de monstruo Esta rosita Puedo hacer cebo Que de hecho Me acabo de dar cuenta Ahora que puedo hacer cebo Y claro Todo viene por las cajas Estas de cangrejos O no sé qué Que se llaman Así que nada Ahora cuando llegue a casa Colocaré el cebo En las cajitas De los cangrejos Y veremos a ver Hasta dónde Llega A ver qué nos da Al día siguiente Y tal Por lo demás Hoy no me queda Mucho más por hacer He conseguido Muchas geodas Y tal Estoy esperando A que Robin Termine esta construcción Para poder meter vacas Supongo que la terminará Mañana o pasado La verdad que no Estoy muy segura Vamos a poner aquí El cebo Como dije Lo tengo aquí Esto supongo Que se coloca Así Ahí está Genial tío Es que estoy empanada Y luego obviamente Me he comprado esta Que parece Wow Es bastante rápida Y hace más años Que la que tenía Así que No sé si vender algo Guardármelo Es que no sé qué hacer Por ahora Me lo voy a quedar así ¿Vale? Voy a dormir Voy a descansar Que estoy fatal O sea es que estoy fatal Y vamos a ver Qué pasa mañana Espero ganar algo De dinerete Aunque sea un poco Madre mía Doscientos y pico No he ganado nada Estamos ya A día 8 de otoño Así que bueno Hemos jugado Por ahora He jugado 8 días Y la verdad Que no me va ni tan mal Son cosas que tendría Que haber hecho antes Yo creo Ojo Está lloviendo Vamos a ver Tenemos una carta Blackberry season Son Las ¿Cómo se dice? Los arbustos Están llenos de ellas De las blackberries He perdido mi cesta Creo que se refiere Y que se me puede escoger Una Vamos a aceptarlo Y nada Pues todo lo que vaya encontrando Y tal Pues mejor Esto acaba de crecer Buah Genial Requiere psych No Me cago en la leche Estás loca En serio Es que no doy una Vamos a ver Ahí estamos Hombre Vale He recogido Amarans Y esto significa Que podemos entregarle Una A Vale No Perdón Encuentra la cesta Y devuélvesela No que le lleve una Berry Y luego aparte A Marnie Le tengo que llevar Amarans Y cositas así Oh Mirad lo que hemos cogido Ostras A ver Un logro Fisherman No lo estaréis viendo Eh pero porque me ha desaparecido la caja No me fastidies Voy a ponerla otra vez Oye esto me va a venir genial Supongo de hecho para completar más bundles Porque hay cosas que normalmente no consigues Vale aquí tenemos berries Perfecto Esto no lo puedo recoger Y hoy por fin Se riega todo solito Que era algo que estaba esperando Vale esto es un CD roto Esto es un Periwinkel Es un periwinkel Voy a guardar dos de estas Y viendo otras dos Esto es basura Literalmente Esto también es basura Eh Voy a guardar otras dos de estos El resto los voy a vender también Y uno se lo vamos a llevar a Marnie Y por lo demás A ver A ver que podemos hacer Porque no quiero liarme Quiero hacerlo todo bien Vale Así que voy a vender Esta Dos de estas Carne de monstruo Tengo bastante cebo por ahora Eh Lo que es la basura Hasta luego Eh Clay por ahora tampoco la necesito Voy a coger un poquitín De esto de aquí Supongo que hay X cosas que no me deja vender Quiero decir Por ejemplo Yo ahora esta espada Si la quiero vender No Las armas no me deja venderlas Así que me va a tocar aguantarme Todo esto Me lo traje de la mina Así que por ahora se va a quedar aquí Esto también El perigüinkel este No se muy bien que hacer con el Voy a separar una y una Voy a vender aquí El resto Estas cuatro Una para Marnie El pez lo guardo Y nos vamos directamente A Marnie A ver si le podemos comprar Eh Le podemos dar perdón Esto que llevo encima ¿Qué es lo que iba a guardar yo? Ah El pescado Correcto Eh Robin sigue aquí Eh Supongo que lo terminará mañana Así que Me esperaré mañana como mínimo Para terminar el episodio Ahora voy a dirigirme Donde os he dicho Y luego supongo que volveré a las minas Porque me quedé a punto De la capa 30 Una de mis misiones Eh Por completar Era llegar a la capa 40 No creo que lo consiga En un episodio O sea No creo que lo consiga hoy Uy Abre las 9 Bueno me espero Tampoco es tanto tiempo Vale Aquí está Marnie Vamos a darle Lo que nos pidió Que en este caso Es esto Eh guato Te estoy dando un regalo ¿Por qué no lo aceptas? Ven aquí Genial Es que tenía que acercarme Vale Eh Mis vacas van a Les va a encantar esto Digamos Me he dado 500 pavos Chaval 500 pavos de recompensa Me encanta hacer tratos contigo Ahora me tocaría encontrar La cesta de Linus Los pandones del alcalde Siguen aquí Así que Que somos amigas Jolín No sé ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No te entiendo Eh Como todavía no tengo el barn Pues no me va a dejar Comprar vacas Pero me dejará mañana Así que Nada Supongo que iré Dándome vueltecillas Por ahí Voy a intentar encontrar La cesta aquella de Linus Eh Supongo que estará cerca De algún arbusto Imagino Eh Y mientras tanto Voy a dirigirme a la mina A ver si Aunque no consiga llegar A la capa 40 Que es la de la misión Voy a intentar llegar Al menos a la 30 Que me quedé a punto A punto A punto a punto ayer Esto parecía que se recogía Pero no ¡Dios! ¿Quién es ese? ¿Qué narices son estos? ¿Qué dices? Dios mío Voy a morir ¿Verdad? O los puedo matar En plan De verdad ¡Oh! Ni siquiera sé Si les hago daño Realmente Son como Fantasmillas ¡Oh! Los he matado Los he matado Bueno He matado a uno Y me ha dado ¿Me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Tío? Me ha dado Iron Esto es muy chungo Esto es pero que muy chungo O sea Esta gente No se anda con tonterías Yo creo Que va a llegar Esa capa En la que me van a reventar La cara Míralo Míralo ¡Sí! Capa 40 Vamos Que se me va a dormir Corre ¿Qué me ha tocado? Slings hot Slings hot No sé qué es Tío Pero vámonos De aquí corriendo Que me muero de sueño Y si me muero de sueño Espero no perder nada A ver si puedo recuperar Algo Con un bicho de estos Aunque sea Si es que ya no es Ni siquiera por la salud Ni por la energía Es porque es demasiado tarde Entonces el tío Se te queda durmiendo Y ala Y se acabó Pero he completado Una misión Creo Tenemos completada La misión De llegar a la capa 40 de las minas Que eso pensé Que no lo conseguiría nunca Y mucho menos hoy Pero bueno Si no me equivoco Hoy me dormiré Y me levantaré Con el barn construido Podré tener vacas Nivel 40 de las minas Herramientas nuevas Armas nuevas Estación nueva Cultivos nuevos Y bueno Un montón de cosas nuevas Estoy súper contenta Súper contenta De haber avanzado tanto Jolín Cuánto me ha costado Dios mío Venga Venga Descansa Que tú lo has ganado Nivel 4 de mining Puedes craftear ¿Esto qué es? Transmute Fe Pero eso es un lingote De iron Puedo craftear también Mira de combate Puedo craftear una comida nueva Vamos a ver cuánto hemos ganado Dios Cuánto dinero se gana con eso Y vamos a ver si está construido Mi barnes ¿Cómo se llame? Casi 10 días hemos jugado Vamos a ver qué me dan Buah Ahora llega abajo del todo En plan No es que me han dado una recompensa No Es que me han dicho Que baje todavía más Pues muy bien Oh genial Tenemos carta Tenemos el bar construido Dios mío Genial Espero que disfrutes El regalo que te envío Emily Cloth ¿Esto qué es? ¿Tela? Vienes Es un bien artesano Digamos No sé qué hacer con esto La verdad Eh, otra Ostras Dios mío Eh, un evento Por lo que veo Tienes que llevar 9 ítems That best showcase Your talents Vale Una semana Desde hoy Puede ser El mayor evento Del año Eh, tal y cual Vale Pues esto lo miraré En la wiki Porque siempre me pasa igual Espero no equivocarme Y así nos aseguramos De que hacemos Lo que toca Eh Y va a ser A las 9 de la mañana Vale Pues nada Lo miraré Bien, bien, bien Mirado En la wiki Para que no se nos pase nada Y poder hacerlo bien Dios mío Ya tenemos Un montón de cosas Aquí Hola Mira Puedo tener vacas Oh Qué chulo Tío Qué chulo Me encanta Me encanta Esto por fin Prospera Como Dios manda Aquí se me ha roto Un trozaco Aquí de De esto Así porque Sí, por la cara Voy a repararlo Aunque bueno Hoy creo que lo vamos A dejar ya por aquí Porque ya tenemos Esto construido He conseguido Un nivel 40 De las minas Eh Tenemos un montón De avances Ya he hecho Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho Verme avanzar Y de verdad Que ahora estamos currando Vamos a terminar Teniendo la mejor granja Del mundo mundial En el siguiente episodio Compraré vacas Compraré también Más cultivos Seguiré bajando En las minas Seguramente Eh Bueno Pues lo de siempre ¿No? Y por supuesto Seguiremos construyendo más Y agrandando la granja Así que espero Que os haya gustado Mucho Si os ha sido Pues podéis darle a me gusta Podéis también compartirlo Si creéis que es un episodio útil Y que otra gente puede interesarle verlo Y nos vemos en el siguiente